Por segundo día consecutivo en Michoacán, elementos de la fuerza ciudadana atendieron un bloqueo que mantenían estudiantes normalistas en el centro histórico de Morelia. Desde temprana hora, los jóvenes se reunieron frente a la Escuela Normal Urbana Federal, desde donde avanzaron al primer cuadro de la capital en demanda del pago de becas a más de 870 egresados que prestaron servicio social y prácticas profesionales. A pesar de su reunión con autoridades estatales, los normalistas aseguraron que no desistirían en sus acciones porque no le respondieron de manera positiva a sus demandas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.